¿Le gustaría preparar y probar estos platos? Y si le dijéramos esto. Ustedes van a aprender todo lo que es cocinar con marihuana, lo opuesto a lo que hacían con brownies en el college. Sí, en este lugar cocinan con marihuana. Y hace parte de todo un tour del que se puede aprender y disfrutar en el estado de Colorado en Estados Unidos, luego de que aprobara su consumo para uso recreativo. El turismo en torno a la marihuana es un negocio que crece, y los pequeños empresarios como Matt Brown, propietario de My 4020 Tours, es uno de los que ofrece este tipo de actividades. En 2013, Colorado recibió más de 2 millones de turistas que consumen cannabis. Mucha gente está interesada, estamos vendiendo los tours rápidamente. Esto no es para todo el mundo. El costo es alto. Este fin de semana subió hasta los 1.800 dólares por persona y 2.800 dólares por pareja. Los paquetes turísticos incluyen transporte, alojamiento, visitas a dispensarios y el atractivo está en clases de cocina, como el primer tour de 2014 denominado Stoner Bowl. Más de 20 personas participaron durante cuatro días de esta experiencia. El chef Blaine Alexander enseña a los turistas maneras efectivas de añadir cannabis a los alimentos. Preparemos una tintura básica, parecida a la medicina ayurvédica. Vamos a mezclar cannabis con aceite de coco, con mantequilla, con miel. Me refiero a cualquier cosa. En el caso de Dan Mainz, quien fumaba en el pasado, el taller culinario le abrió los ojos a otras posibilidades de consumirla sin necesidad de fumarla. Para muchos, esto es como un sueño. Es realmente increíble experimentar con el cannabis tan abiertamente con personas que tienen la experiencia para enseñarte cómo tomar ventaja de los beneficios de la planta, de una manera responsable y con intención. Con este tipo de turismo, se busca concienciar sobre el variado uso de la marihuana, ya que a pesar de su legalización en Colorado y Washington, su consumo sigue siendo considerado ilegal bajo las leyes federales. Obviously, when you're doing it, you're...